Las fiestas patronales en honor al Santo Curabrochero en el Centro Evangelizador. Todo lo que vamos a realizar ha sido propuesto por todas las comunidades en este trabajo que venimos haciendo de sinodalidad. Esta iglesia en salida, una iglesia que camina, que anuncia, que sirve. Y entonces, bueno, exige un gran esfuerzo, un gran trabajo, porque hay que convertir en un templo a cielo abierto el terreno brocheriano que es prestado para que tengamos estas celebraciones. Y como cada vez va creciendo más y más la devoción, es que estamos previendo mayores espacios para estacionamientos, que ya queda un poco chico también. Es importante recalcar que el estacionamiento siempre es gratuito. Siempre es gratuito. Nadie va a pedir una moneda por el estacionamiento. Ni dentro ni fuera. No debería, por lo menos en la calle, nadie también. Pero bueno, a veces uno no puede manejar esa situación. Se va a prever mayor cantidad de sillas también, además de las mil sillas que tenemos, se va a prever mayor cantidad de sillas, porque se esperan arriba de 4.000, 5.000 personas en la fiesta. Se va a organizar la primera peregrinación a pie al encuentro de brochero, que vamos a partir desde el frente de la plaza de Chimbas, la parroquia Andacolio, hasta el predio. Bueno, esto será, si Dios quiere, el próximo sábado, 18.30 horas. Y después tenemos al otro día, domingo 12, justo el día de mi cumpleaños, vamos a tener la procesión de gauchos por una de las zonas del Centro Evangelizador, todos los barrios cercanos allí. Y bueno, y así cada uno de los días vamos a ir viviendo todo esto, que sea un lugar de oración, de encuentro con el Señor, con los hermanos, y compartir juntos la fe. ¡Gracias!